El programa El Médico en tu Casa atendió en 2016 a más de 86 mil pacientes en situación de vulnerabilidad que residen en la Ciudad de México. Las brigadas multidisciplinarias del programa que inició labores en septiembre de 2014, en dos años y cuatro meses de operación, identificaron y atenderon a más de 260 mil personas, de los cuales 206 mil son adultos mayores, 47 mil 945 pacientes con alguna discapacidad, 4 mil 724 postrados, 1 mil 72 personas en abandono y 446 enfermos terminales. De acuerdo con el gobierno capitalino, el personal de salud de la Ciudad de México visitó 2 millones 679 mil 976 viviendas en las 16 demarcaciones, en poco más de dos años. Además, brindaron atención a alrededor de 28 mil 381 mujeres embarazadas, 3 mil 551 de alto riesgo. Todas las mujeres apegadas al programa concluyeron en buen término su embarazo, registrando cero muertes materno-infantiles. El Médico en tu Casa es reconocido a nivel nacional e internacional por tratarse de una estrategia de salud innovadora y por su impacto en la identificación y atención de personas con necesidades especiales. Notimex.